Aún cuando Villaclara desarrolla una adecuada estrategia de enfrentamiento a la COVID-19, no puede existir un mínimo de descuido. La vigilancia epidemiológica y el uso obligatorio de los medios de protección constituyen las medidas más eficaces para evitar el contagio. Así trascendió en Consejo de Dirección Ampliado del sector de la salud en la Universidad de Ciencias Médicas del territorio. Cada vez que hay un descuido nos genera una transmisión, se eleva la incidencia y nos genera casos graves, casos críticos y nos genera lamentablemente fallecibles. Tenemos que tener más presente que nunca las enseñanzas de epidemia cuando nos dijo que para atender las epidemias hay que hacerlo con minuciosidad, con exactitud, con honestidad. Se analizó además la marcha del programa materno infantil, el que al cierre de esta información exhibe una mortalidad infantil de 3.8 por cada mil nacidos vivos, indicador favorable en comparación con igual etapa del año anterior, con 4.3. En este aspecto se precisó que el bajo peso al nacer y la atención a la pareja infértil son problemáticas no resueltas. De igual forma se puntualizó el plan de medidas para el enfrentamiento al mosquito Aedes aegypti, un enemigo que se une a la COVID-19. Hasta el policlínico Juan Bruno Sayas de Cifuentes llegó la comitiva que se interesó por los problemas de salud del municipio más envejecido de la provincia y por las condiciones estructurales de los diferentes servicios. Poco después, el doctor Morales Ojeda, viceprimer ministro, sostuvo un encuentro con los trabajadores de la secundaria básica Antonio Guiteras, donde constató los aseguramientos materiales para el reinicio del curso escolar el próximo 2 de noviembre. En la Casa de Cultura Celia Sánchez Manduley se preocupó por el estado constructivo de las instalaciones culturales y llamó a rescatar el movimiento de artistas aficionados como una de las vías para el desarrollo de la cultura comunitaria. En horas del mediodía visitó la Casa de Niños Sin Amparo Familiar Nº 1 en Santa Clara. Allí conoció el funcionamiento de la institución que acoge a ocho infantes menores de seis años y recibió detalles de la evolución del pequeño de cuatro meses, Reinaldo Alemán. En Villa Clara Belkis, Vidal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.